¿Te quieres que diga algo? Bueno pues, voy a ir por aquí para que no... No, 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 de coña tío No tomes el choco No, 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 no te pasa Estamos aquí en... Pues ya, estamos aquí, la primera comida Ha elegido Jorge que vamos a comer Así que... Yo soy súper raro comiendo Así que vamos, que hoy, primera noche No como Tienes que decir lo que estamos comiendo Dim sum A ver, os digo Dim sum Sí, sí Hemos pedido... Sticker squid With garlic No os penséis que yo soy burles Sepia con aportes Ya sé, ya sé Pero sepia no sabía, ¿verdad? Garlic, sí Musky rice flour rolls Arroyitos de primavera Como así, pero... Con... Con gamba Todo tiene gamba Todo tiene gamba Aquí, todo tiene gamba Y a ver, ¿qué tal? Vamos a hacer un pequeño review ¿Esto qué es? No es todo No es todo No es todo No es todo Bueno, a la ataque A la ataque Tenemos un dilema Que son tres Cuál tenemos por la mitad Gracias a ti, gracias a ti 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 Gracias Gracias a ti Gracias a ti Si se dice al final. Ah si? Si se pone el la al final. Osea ahora se dice... Mi jao. Mi jao. Ese es en chino, ese es mandarín. Ah si? Ah vale. Joder tío. Entonces como se dice aquí? Jaila. 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 Bueno, atacámonos. A ver venga, explícanos que es cada cosa. Pues estos son unos rollitos con la pasta típica de fuera, que es blanda. Pero por dentro es crujiente el rollito. Y tiene verdura y un poco de gamba. Y estos son unos rollitos de primavera típicos que están buenísimos. Estos rollitos hay que mezclarlos con esta salsa agridulce. Y estos con la de soja. Y la de soja tío me la echaría aquí en el bol. Vale. Y a la tucker. Vale. Y aquí que nos han servido? Té. Té caliente. Y lo chungo de esto es cogerlo. Porque se resbala mucho la pasta. Vale. Lo podemos poner aquí. Tanto no es bravo. Creo que no es bravo. Venga alguien. ¿Cómo es que aproveche? No quiere. No quiere. No quiere. No quiere. Pues que aproveche el agua. Sí es. No quiere. Vale. Vale. Yo ahora bebería agua, pero está caliente. Agua, aguau. Tiene que echar... Bueno, lo puedes coger el mismo. pero yo esto es perfecto para comer tres los palillos no son muy buenos al principio bien pero no comienza a dar como derrame yo sabes como que se me cansan es que aquí está pegado me cansan y ya un momento que no cojo a ver cojo éste si te recomiendo empezar con éste ¿qué es? ¿cámara? sí, cámara ¿cámara? ¿quieres aparecer en el vídeo? sí dame hola hola es para el esporte sí, voy a ponerlo en el vídeo gracias ok, bien gracias ¿puedo hacer una película o algo así? sí, algo así para ti también la tía ya cree que todavía es una película ya, 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 ya me cago en la puta, me... me cago en la puta, me... me cago en la puta, me... es que no se puede coger, tío y hasta allá nuestra película es una mierda no hay para limpiar, no tiene... ya tienes, no te cobran a ver, eh, bueno allá voy bueno, eh, que aproveche la cuchara para eso es imposible me vuelvo, me vuelvo a dar los pies me vuelvo está muy bueno no cabe decir que llevo un día entero comiendo en plan filete turco de kebab carne de kebab sí, sí, no, no este rollito es muy chongo de coger pero hay que tener la técnica adecuada que aproveche la técnica adecuada tiene una pasta adentro que es deliciosa tiene pomaya, ¿no? está muy bueno, ¿verdad? está muy bueno, ¿verdad? no voy a poner esto no voy a poner esto este rollito se te cae el agua ah, no te cargas, está buenísimo tienes que agarrar fuerte, tío que está bebida, tío yo soy bastante malo ya, eh que pesa a ver, pesa y... ya es como comerciado, ¿sabes? a ver realmente los pies y todo eso y el arroz también no lo cogen, lo arrastran te ponen el bol tan cerca el arroz lo comen así, no empujan está buenísimo vale, ahora probando lo otro tú intenta cogerlo, que no te doy un truco esto es la gambita coge el grande no, no, no es por pequeño, realmente primero pórtalo porque está tac, tac, tac bueno, al ataque bueno, primero éxito, te ha gustado sí, sí, el primero muy bueno se me ha caído todo el rato, pero bueno al turrón uno más y comes tú todo el resto yo me dejas aquí y al final a lo mejor dentro de una semana mira, mira, mira que se te cae la gamba y esto aquí bueno, puedes comernos solo, eh, pero un poquito más eso es lo mejor el mejor pincho de Hong Kong los pinchos de Donosti mejores, pero esto es la hostia un poquito más un poquito más es un poquito más distinto, ¿no? qué cara es esa es mucho es mucho un poquito más creo que me he tragado la gamba de golf ¿cómo se llama esto, Jorge? un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más es un poquito de primavera crujiente no me sé, el tecnicismo no no lo controlo, pero pues eso es un crispy rice flour sauce pues la primera sensación que he tenido es como si yo no no os penséis que tengo aquí experiencias homosexuales pero como si te meten un cojón en la boca o sea, es como un es raro la pasta, ¿no? es muy, a mí esta pasta no soy fan de esta pasta o sea, no es típico rollito de como este no, no, es una pasta blanda es típica de los Donosti en Hong Kong y yo no soy fan, pero este está bueno porque es crujiente por dentro está bueno, pero o sea, tiene tanto que joder, o sea que hemos pedido mucho, ¿eh? no, ya está yo, con tu permiso, me cojo un pimientito yo estoy teniendo jodido de coger yo estoy teniendo jodido de coger yo estoy teniendo jodido de coger pepinito rico, rico delicioso y muy picante bueno, corto ya, eh hostia ¿quieres que siga grabando? que cabrones la han echado picante no 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 Gracias por ver el video.